¿Qué es la transformación digital en el mundo? Y la tecnología va a jugar un papel tan fundamental en la preparación para estos desafíos que el éxito de esa preparación como persona, empresa, país, va a depender de qué tan bien hayamos aprendido a utilizar tecnología de manera responsable. Eso quiere decir que tenemos que quitarle la mayor ventaja a la cuarta transformación industrial, a la quinta y a todas las que vengan. Cuando hablo de transformación digital, la gente me dice, esto no es para mí, no me va a afectar. Y está demostrado que sin importar la industria en la que estés, el país en el que operes y el producto que proveas, esta transformación es tan fundamental como las anteriores y sí te va a afectar. Me dicen, lo que tengo funciona. Siempre hicimos las cosas así. Ganamos. Seguimos acá. Tratamos a la transformación digital como una dicotomía con lo que ya funciona. Y no nos damos cuenta que lo único que podemos transformar es lo que funciona. Lo que está roto, lo que ya está obsoleto, eso tiene otro tratamiento. Se tira, se cierra una línea de negocios, se vende la empresa, se vende la cartera de clientes. Ya no puede pasar por una transformación. Eso tiene por detrás una mentalidad de estancamiento. Y esa mentalidad de estancamiento es peligrosa. Porque lo que hoy funciona, no necesariamente va a funcionar mañana. Tenemos que pasar a una mentalidad de evolución. Y la mentalidad de evolución no es más que cuestionarse todo el tiempo el cómo hacemos negocios. ¿Dónde hacemos negocios? ¿Con quién? ¿Qué utilizamos para hacer negocio? La transformación digital promete ayudarnos a crear un mejor y mayor valor agregado al cliente. Una mejora en la calidad de vida de nuestros desarrolladores, en mi caso, colaboradores, en el caso de ustedes. Y un mejor resultado operativo. Entonces, antes de empezar a hablarles de cuáles son los desafíos y cuáles son los factores de éxito de la transformación digital, quiero dejar sentado que digitalización no es lo mismo que transformación digital. Tenemos una confusión al pensar que cuando creamos sistemas de información, estamos transformándonos digitalmente. Es parte. Ciertamente tiene algo que ver, pero les quiero dar un ejemplo. Una clínica orontológica que en lugar de registrar todo en fichas de papel, decide pasar los datos de los pacientes a un sistema, se está digitalizando. Si esa clínica, además de digitalizarse, genera una aplicación donde el paciente puede ver el estado de su tratamiento, puede agendar sus citas, puede pagar en línea, puede ver el estado del tratamiento de sus hijos, esa empresa se transformó. Y lo importante acá es entender que el objetivo es diferente. El objetivo de la transformación digital es obtener el mayor valor, la mayor ventaja de la tecnología, evitando los riesgos más grandes. No hay riesgos en digitalizarse, sí hay riesgos en transformarse. Y quiero hablarle de tres desafíos que a veces son invisibles para las empresas. A veces ni siquiera sabemos que tenemos que enfrentar eso cuando estamos transformándonos digitalmente. En primer lugar, la transformación de modelos de negocios. Después, la transformación organizacional. Y por último, pero para mí más importante, el liderazgo de estos procesos. La transformación del modelo de negocios es lo menos obvio que hay. Seguimos pensando que podemos crear y generar tecnología sin tocar cómo estamos trabajando hoy. Cuando se lanzó Booking.com, el CEO de una cadena de hoteles dijo, esto ya no es una transformación, esto es una mutación. Vino una aplicación, se montó sobre internet y me exige el 30% de mi facturación. Y yo hoy ya no sé cómo hacer negocios. No hace falta irse tan lejos. En Paraguay tenemos una serie nacional que se acaba de estrenar, hace un tiempito, muestra los lunes. Los lunes a las 9 de la noche. Solo los lunes a las 9 de la noche. Y medio país está descargando el contenido de forma pirata, porque ya se transformó el consumo. Porque ya necesitamos contenido bajo demanda. Entonces, las productoras audiovisuales y los canales de TV y cualquiera que se dedique a crear contenido, va a tener que aliarse con cuántas startups de contenido bajo demanda existan para poder capitalizar toda la inversión que hicieron. La transformación del modelo de negocios es esencial en la transformación digital. Acá la recomendación es que sigamos las tendencias de nuestras industrias. Que seamos conscientes de qué está siendo nuestra competencia, internacionalmente y principalmente regionalmente, porque están muy cerca. Que nosotros como empresa no tengamos en nuestra hoja de ruta internacionalizarnos no implica que no somos atractivos como país para otros agentes. Hay gente interesada en este mercado. Entonces, tengamos en cuenta esto y cuidemos de estar conscientes cuáles son las tendencias. Si hoy no tenés idea de cómo podés transformar tu modelo de negocios, de cuál es el siguiente paso, o no estás haciendo tu investigación, o por ahí estás por crear algo nuevo y estás sentado sobre una mina de oro. Cualquiera de las dos cosas es bueno porque hay una solución. El segundo desafío es la transformación organizacional. Esta es bastante obvia. Estamos tratando de buscar personas con habilidades digitales todos los días. Y tratamos en todo momento de ponerle el nombre más adecuado. Inventamos roles. Y es que el 85% de los puestos laborales del 2030 hoy no existen. Hay chicos que están estudiando sin saber a qué se van a dedicar. El 50% de nuestros empleados va a necesitar nuevas habilidades en el 2025. Faltan dos años. No estábamos listos organizacionalmente para este nivel de disrupción en las operaciones. Pero acá también hay una recomendación. Tenemos que trabajar en una estrategia de talento digital. Porque son las personas, las personas que van a trabajar con nosotros, las personas que hoy están, y no la tecnología, el factor diferenciador. Esta transformación organizacional tiene que contemplar a los que hoy están trabajando con nosotros, con estrategias de upskilling y reskilling, si no escucharon esos términos. Upskilling es cuando necesitamos alguna habilidad nueva para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y reskilling es cuando nuestro trabajo desapareció. Y necesitamos reciclarnos dentro de la organización. Tenemos que tener dos estrategias de adquisición de talento. Una a corto plazo y una a largo plazo. La estrategia a corto plazo se puede amparar en outsourcing, tercerización, consultorías, contratación por proyecto, por producto, etc. Pero sin estas estrategias le estamos quitando herramientas a los equipos de innovación. Y la estrategia a largo plazo tiene que contemplar una transformación cultural. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología puso en nuestras manos el poder de contratar al mundo. Hoy podemos contratar de China, de Bolivia, de Japón, de Estados Unidos, de Nigeria. Pero no podemos aprovechar eso hasta que nos transformemos culturalmente. Hasta que empecemos a implementar prácticas de trabajo remoto. Gestión orientada a resultados. Horarios flexibles. Hasta que incluyamos beneficios orientados a la salud mental y física de las personas. Porque cada vez estamos más tiempo en las computadoras. Esta transformación cultural tenía que haber empezado. Para esto estamos un poco tarde, pero esta es una tarea que no puede esperar. Esto es algo que mañana hay que ir y hablar y decir, en cinco años, en diez años, vamos a estar transformados para aprovechar lo que el mercado de talento global tiene para nosotros. Porque el futuro del trabajo es diverso, es global y es remoto. Cuando hablo de remoto no hablo solamente de primer mundo contratando a tercer mundo. Sino que nosotros mismos, en nuestra economía local, tengamos acceso a talento digital avanzado en los distintos departamentos del país. Les quiero contar de Programando Paraguay. Es un programa del BitLab, un experimento, donde tratamos de formar a los jóvenes de forma acelerada en habilidades digitales avanzadas. Ya se formaron 400 personas con habilidades básicas, en un curso de 12 días. Nosotros identificamos quienes tienen talento para continuar y ellos identifican si la programación les gusta. Aquellos que fueron identificados como hábiles para trabajar en programación, pasaron por un bootcamp, un entrenamiento intensivo de 400 horas en cuatro meses. Eso es medio tiempo estudiando. Y hoy, el 100% de los que buscaban trabajo, están trabajando en equipos de tecnología de forma remota acá en Paraguay. Hay otras 20 personas que van a estar formadas en unos meses y este proyecto va a continuar. Ojalá encuentren la sostenibilidad y podamos seguir trabajando en la generación de mano de obra altamente capacitada. Este tipo de programas son los que nos pueden dar la salida a esa estrategia de adquisición de talento a corto plazo. Esto es lo que nos puede permitir hacer el upskilling y reskilling de nuestras personas. Hay que ponerle mucho ojo. Hay otros proyectos similares en Paraguay. Lo que hay que hacer es estar al tanto y acercarse. Entonces, la transformación organizacional es un desafío de la transformación digital. Porque hoy estamos hablando de implementar trabajo remoto para poder trabajar con personas en Itapúa, en Villarrica, en Estados Unidos. Pero mañana, nuestros empleados, nuestros colaboradores van a trabajar con máquinas que no duermen. El entorno virtual tiene que ser una posibilidad, una constante en nuestras vidas. Quiero hablar del último desafío. Para mí, el más importante, y estoy apasionada por este tema porque creo que es la diferencia y es el factor de éxito más importante de los procesos. El liderazgo. El liderazgo en los procesos de transformación normalmente no están en manos de líderes técnicos. Están en manos de líderes. Tal vez con conocimientos superficiales de tecnología. Pero hay un estudio de McKinsey que dice que si la transformación está dirigida por un técnico, por una persona con profundo conocimiento de tecnología, tiene 1.6 veces más probabilidades de ser exitoso. Los líderes tecnológicos tienen dos frentes. Competencias técnicas y competencias organizacionales. Sin embargo, las competencias técnicas son muy difíciles de avizorar si no existe una hoja de ruta tecnológica. Si no tenemos una estrategia de transformación digital. Pueden anotar eso, es importante googlear y es importante tener. Esa estrategia de transformación digital lo que hace es alinearse con la planificación estratégica de nuestra empresa y en una línea de tiempo establecer qué tecnologías van a ir ingresando a nuestra hoja de ruta. Cuando tengamos eso, podemos decir, ah, estas son las tecnologías que nuestro líder técnico tiene que saber. Mientras tanto, podemos por lo menos ser conscientes de que tenemos algunas falencias y hacer una contratación de expertos. Las competencias técnicas que están siendo drivers o conductores de transformaciones digitales exitosas son la gestión ágil de proyectos. Seguimos dirigiendo proyectos como antes. Esperamos a que el edificio esté terminado para empezar a utilizarlo. Eso en tecnología no es aplicable. En tecnología hay que generar valor en periodos de tiempo más cortos, porque el fallo es muy común. Entonces hay que corregir también más rápido. Tenemos que tener líderes con habilidades de mostrarnos los datos de tal forma que podamos tomar decisiones. A eso le llamamos Bines Intelligence. Pero bueno, después del Bines Intelligence, podemos aplicar Machine Learning. Y tenemos que entender que Machine Learning, que es inteligencia artificial, lo que nos permite es que estos datos que ya tenemos, nos generen más datos. Y predecir el comportamiento de los usuarios y de los clientes es vital para bajar los costos, para subir las ventas, para establecer estrategias, para probar cosas. Necesitamos tecnólogos que puedan gestionar el diseño de una experiencia de usuario de punta a punta. Físico, digital, híbrido. No podemos seguir teniendo tecnólogos encerrados en sus oficinas que no tienen contacto con el cliente, que no saben lo que el cliente quiere. Esta es una ciencia hoy en día. Se estudia la experiencia de usuario. Y por último, no menos importante, necesitamos tener líderes que conozcan qué es IoT o Internet de las Cosas, qué es RPA, cómo se automatizan procesos, porque eso va directamente contra los costos de la compañía y puede llegar a darnos mucha eficiencia. Estas competencias técnicas no se pueden dejar de lado. Normalmente se dejan de lado, pero no deberían. Porque cuando dejamos de lado este tipo de cosas, tenemos líderes incompetentes utilizando tecnologías inadecuadas con niveles de inversión que no prevén todos los riesgos. Y ahí es cuando fallamos. Pero estos líderes tienen que desarrollar también una habilidad organizacional. Necesitamos tener un mindset experimental. Necesitamos líderes que puedan fallar. Lo normal es que le digamos a los sistemas, ese tiene que estar para tal día y tiene que funcionar bien. Tenemos que tener líderes que puedan gestionar el experimento. Porque la empresa no es un laboratorio. Nos podemos estar probando constantemente y fallando constantemente en todos los ámbitos. Pero sí podemos gestionar experimentos que nos permitan probar rápidamente si ese es el camino hacia el cual tenemos que ir. Tengo un cliente en Estados Unidos que cada vez que alguien ingrese a su equipo le dice, acá estamos para hacer cosas grandes. Acá estamos para experimentar y arriesgarnos. Entonces, tenés esta tarjeta y tenés un mes para trabajar en lo que sea que te asignemos. Y si fallás, no te preocupes porque esta tarjeta te va a servir para eludir las consecuencias. Pero si no fallás y tenés esta tarjeta a fin de mes, ahí sí vas a tener un castigo. Porque la idea es que utilicemos a los equipos de tecnología que son extremadamente hábiles para mí y las personas más brillantes que conozco para ir más allá, para explotar la tecnología. Después tenemos la competencia del liderazgo. El liderazgo positivo y de empoderamiento es vital para los procesos de transformación digital. Un proceso de transformación digital toca demasiadas áreas en una empresa. Toca al cliente, toca a los procesos, toca a la tecnología. ¿Cuántos hoy acá dirigen procesos digitales en sus empresas? ¿Cuántos hoy son líderes de transformación digital? ¿Se dan cuenta? No están acá. Hay tres, cuatro. Las personas que son una clave para el éxito de nuestra transformación no están acá. No los estamos desarrollando. No estamos invirtiendo en la formación del liderazgo de estas personas. Necesitamos asegurar que los líderes que están dirigiendo los procesos puedan conseguir el objetivo, puedan obtener lo mejor de la tecnología y causar el menor daño posible. Porque es una transformación. Hay cosas que se van a romper. Necesitamos que esta nueva forma de transformar digitalmente a las empresas contemple líderes que puedan manejar personas, tecnología y que puedan hacer negocios. Sin estas tres patas nuestra transformación digital corre un alto riesgo. La invitación hoy es que despertemos a los líderes tecnológicos que están en nuestras empresas. Porque están ahí. Si no están ahí, después hablamos cómo pueden estar. Pero tenemos que empezar a desarrollar a esos líderes. Tenemos que desarrollar todas esas habilidades organizacionales. Porque recién ahí, recién cuando esos líderes profundamente conocedores de la tecnología tengan habilidades organizacionales, la empresa y la organización va a poder dirigirse al máximo potencial tecnológico que tiene. y por sobre todo vamos a estar dentro de ese 30% que sí logra una transformación digital exitosa. Muchas gracias. 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 Gracias.